Para olvidar la fecha de este jueves donde Alianza Petrolera cayó de local por goleada, en el estadio Daniel Villa Zapata 5x0 el marcador y desastrosa presentación del equipo aurinegro. En palabras, después de un partido como el de hoy, no lo esperábamos realmente, creo que estábamos un poco ilusionados con lo mostrado el lunes pasado, creo que nos pasó factura el esfuerzo, si nosotros vamos un poco a hacer para atrás un recuerdo, Tolima jugó el partido el viernes, tuvo cinco días de recuperación, de trabajo, nosotros jugamos el lunes, regresamos el martes, entrenamos el miércoles recuperando y jugar el jueves, y hoy nos dimos cuenta que la gran mayoría estaban o sintieron ese esfuerzo. Alianza fue sorprendido por Deportes Tolima y en los primeros 15 minutos los pijados ya ganaban 2x0, de ahí en adelante los visitantes se dieron un banquete. Jugamos un mal partido, Tolima fue superior a nosotros durante todo el partido, en todas las líneas, y nada, triste, increíble, y pues nada, creo que en este momento ya no se puede hacer nada. El técnico luego del compromiso dejó el cargo a disposición de la Junta Directiva, y de ello dependerá la continuidad del técnico luego de esta humillante presentación. Creo que desde un inicio de cuando yo llegué acá se habló de un proceso, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que se iban muchos jugadores, llegaban otros, no hubo mucho tiempo de trabajo, todo se tuvo que dar dentro de la misma competencia, a unos nos ha afectado más que a otros con tantos cambios, pero al final yo creo que la decisión la tienen los directivos, el presidente. Pésima campaña del equipo barranqueño desde su llegada a la categoría del fútbol profesional colombiano. Lo único que yo me atrevería a decir es que el grupo estaba reventado, por decirlo de alguna manera, físicamente. Tolima fue superior a nosotros técnicamente, futbolísticamente, y físicamente. Ellos estaban enteros y además que tienen una nómina amplia donde pueden hacer rotaciones. Ahora Alianza se prepara para visitar a Atlético Nacional por la décima fecha de la liga.